¡Vamos a ver las relaciones de los dos más conquistados! ¡Abandeando los libros de las que! ¡Eh, eh! 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 ¡Mucho llores por ti! ¡Ay, llores de tristeza! ¡Desde que me deje de ser! ¡Mucho llores por ti! ¡Desayamos! ¡Desde que te he llamado Andrés! ¡Unateral Cabal misery! ¡Nuывают por ti! ¡Que llores de tristeza! ¡Que llores de tristeza! ¡Desde que me dijas de! ¡Desde que me deje de ser! ¡Uítame por ti! ¡Y a su corazón! ¡Que se que te me deje de ser! ¡Ya te arrepentiré! ¡Que llegues el laberinto! ¡Y en lo que fueron... ya te arrepentiré si te viene emocionado voy a morir de ti ya te arrepentiré ya te regresa contigo y ya no me envío ya te arrepentiré si te viene emocionado voy a morir de ti ahora ya me buscas a cantar a poner llamas no me parece una pinta en el color voy a morir de ti alejé con mi familia tu me vas a molestar bien ahora ya me buscas a cantar a poner llamas no me parece una pinta en el color voy a morir de ti alejé con mi familia tu me vas a molestar bien mi señor mi cariño no morir de ti Música 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 Música